saludos familiares habla jesús administrador del grupo todo su pronuncia libre cuando pueden conseguir en instagram twitter nuestro canal de youtube y ahora en facebook estamos en el grupo y la página también así que vayan nuestras redes sociales este vídeo es para invitarles mañana mañana domingo 15 de mayo para que a las 3 de la tarde hora de puerto rico estén pendiente al instagram like que vamos a tener a nada más y nada menos que a los mini patos locos compuesto por el mini hijo del titulo demon rock mini espíritu y el comando tigre así que gente mañana muy pendiente al instagram live a las 3 de la tarde hora de puerto rico con mini patos locos los espero